Se lo llevó y siempre esperamos el va a volver, va a volver, va a volver y todas estábamos con eso, va a volver y el golpe era grande pero estábamos con eso de que va a volver y mamá también y pasaron los días y bueno ahora estamos por cumplir cuatro años y seguimos sin nada, ni volvió ni sabemos de él. Lo que nosotros queremos es resultado, saber qué pasó realmente. Esperamos cerrar la historia, tenemos la fe y la esperanza de cerrar la historia de papá. El 9 de septiembre del 2020 se produjo el último secuestro realizado por el ejército del pueblo paraguayo cuando hombres armados se llevaron al ex vicepresidente de la república Oscar Deniz del interior de la estancia Tranquerita en Huillahú, departamento de Concepción. El sitio se encontraba a unos 30 kilómetros de donde siete días antes se enfrentaron agentes de la fuerza de tarea conjunta con miembros de la banda criminal. El resultado del enfrentamiento fue la muerte de dos niñas de 11 años de edad, hijas de los guerrilleros. Se presume que los autores del secuestro fueron Daniel Villalba, Esteban Marín y otros integrantes de una de las células operativas de la banda, en represalia por la muerte de las pequeñas. Dos compañeros estaban bajo niña de la entrada de la compañía central, etc. Llegó a esta comisaría la señora Mirna Cantero a manifestar que su marido recibió una llamada telefónica de su marido, el señor Célix Arnaldo Coronel, quien se desempeñó como contratista en la estancia chanquerita y que él mismo le manifestó a su señora que presumiblemente el señor Oscar Dennis fue llevado por algunas personas desde su camioneta. Adelio Mendoza, un hombre de la parcialidad Paí Tabutená, que trabaja como peón en la estancia, también fue llevado contra su voluntad. Cinco días después, Adelio fue liberado por el grupo armado. Investigadores de la FTC, agentes de antisecuestro de la policía y de la fiscalía, encontraron tres panfletos en donde el grupo se atribuía la responsabilidad del plagio. Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, la familia retenido debe repartir provistas a 40 comunidades por un valor total de 2 millones de dólares, 50 mil dólares a cada comunidad citada más abajo. Primero, repartir provistas a 40 comunidades en un plazo de 8 días a partir de la retención por valor total de 2 millones de dólares, 50 mil dólares para cada comunidad. El reparto debe ser en tiempo y forma. Una vez terminados los pedidos, el retenido será liberado. En caso de que no cumplan en 8 días, el caso quedará cerrado y el retenido fusilado. Mamá y papá estaban en el campo y la persona que estaba con ellos me llama. Estaba yo acá, en el Quinto, y estábamos leyendo un libro con mi marido. Y ahí nos llama y nos dice, le llevaron a tu papá. Eso se me quedó. Y cuando se acercan las fechas vuelvo a recordar. Yo estaba en casa. Estaba trabajando con mi hija justamente en la oficina. Y me llama mamá. Mamá es la que me llama a mí. Y me dice, mi hija, tu papá, tu papá, le llevaron, se quedó, se quedó. Y no hablaba, ella gritaba, ¿verdad? Y después cuando me dice, no, pero le llevó la gente mala. Ahí recién, yo empecé, me cayó la ficha. Desde el día de su desaparición, el grupo criminal no brindó una prueba de vida ni mencionó sobre su paradero, a pesar de los ruegos de los familiares que cumplieron con el pedido de la banda armada de entregar víveres por valor de 2 millones de dólares a comunidades indígenas de los departamentos de Concepción, Amambay y San Pedro. Para nosotros esto es un calvario, el día a día, el levantarse siempre con esa esperanza de que hoy va a ser, hoy vamos a tener una noticia de papá. Y llega la noche y otra vez nada, ¿verdad? Preguntar a las autoridades sobre qué habría, qué información tendría y la respuesta siempre es la misma de nada. Y que esta gente siga tan impune y no lo puedan encontrar y no puedan pagar por ese crimen que han hecho, es algo que no podemos entender. Entonces, por eso siempre decimos no deben justicia, pedimos justicia. Capaz que lo que hagan no sea lo suficiente porque no hay un resultado esperado, ¿verdad? Todo lo que hacen no tiene el resultado que queremos, que es de encontrar a los tres, o sea, ver a los papás, y mientras no tengamos resultado para nosotros nada es el factor. Las instituciones deben cumplir su rol. Nosotros por eso decimos que hay un deber que cumplir. Tienen que cumplir su rol y dentro de ese rol no importa que las personas vayan, tiene que haber seguimiento. Muchos avances no hubo. Siempre está la misma intención de hacer algo, pero no hay resultados. Lo que nosotros queremos es resultado, saber qué pasó realmente. Hay muchas informaciones, hay muchos datos, que inteligencia podía haber cerrado. Químico de profesión, Amancio Óscar Denis Sánchez, tenía 74 años cuando fue secuestrado. Es un político liberal que ocupó casi todos los cargos en su carrera, llegando a la titularidad del Partido Liberal Radical Auténtico. Fue gobernador de Concepción en 1993 hasta 1998 y ministro de Agricultura y Ganadería. Además, estuvo en el Congreso durante tres periodos legislativos. Fue diputado entre 1998 al 2003 y senador en dos periodos, del 2003 al 2008 y del 2008 al 2003. En junio del 2012, cuando destituyeron a Fernando Lugo, Denis Sánchez fue elegido para reemplazar a Federico Franco en la vicepresidencia, pues este último se convirtió en el jefe de Estado. Siempre hablábamos y le decía que necesitaba tener más seguridad, pero él era un señor que no quería tener seguridad. Es que nos deben tanto como los players que sacamos y es, yo creo que es exactamente lo que sentimos. Nos deben tanto, nos deben justicia, nos deben paz, nos deben esperanza, nos deben todo, porque realmente nos arrebataron esta gente lo más preciado que teníamos, nuestro motor, nuestro todo, nuestro papá. Esta misma situación se da con el suboficial Edelio Morínigo, que fue llevado por la banda armada el 5 de julio del 2014. Unos meses después, dieron a conocer una única prueba de vida. Desde entonces, nada se sabe de su paradero. El 12 de octubre del 2016, integrantes del ejército del Mariscal López, comandado por Alejandro Ramos, que se había separado del EPP, llegaron hasta la estancia Dos Hermanas, ubicada en Belén, departamento de Concepción, y llevaron a la fuerza al ganadero Félix Urvieta. La primera prueba de vida se dio 15 días después del plagio, y siguieron apareciendo solo hasta febrero del 2017. Entre las pruebas que llegó a recibir la familia, se encuentra una carta escrita por el secuestrado. ¡Suscríbete al canal!